¿Qué es el primer año de gobierno de los 125 ayuntamientos? De principio a fin, los que les toca también algunas turbulencias económicas, pero sobre todo creo que una cuestión que muchos tuvieron que sortear, además de los servicios públicos, es el tema de la seguridad. En seguridad creo que la mayoría de los gobiernos municipales tendrán mucho que explicar, podrán presentar la numeralia, que a veces es aburrida, pero para los que nos llegamos a esto pues es buena carnita, pero para el ciudadano es... ¿Me siento más seguro para salir de mi casa, ir al trabajo, divertirme o no? No, ese es el gran indicador de calidad de vida en este tiempo y que es en gran medida también responsabilidad de los gobiernos municipales. ¿Qué hemos visto crecer las bases de operación mixta y los marinos y los soldados y los federales? Pues si la gente no se alcanza a sentir realmente tranquila en su vida cotidiana, el primero al que le van a reclamar pues sin duda será al gobierno municipal. Y si a esto le sumamos pues los servicios públicos, la depreciación del propio dinero para hacer adquisiciones, para hacer inversión, el asunto no ha sido sencillo. Creo que también tendríamos que escuchar en estos informes en todos los municipios, forma y fondo, qué hacen y cómo lo dicen, pero tras de eso, cuánto se puede constatar. Y además el segundo año que será crucial y que además es electoral, qué es lo que objetivamente pueden plantear hacer, ya no hay aprendizaje, no hay tiempo que desperdiciar, no hay un peso que perder. Y entonces ese es el gran reto porque tienen que ratificar la confianza que en algún momento la ciudadanía les otorgó o de plano despedirse de cualquier aspiración e incluso de cualquier aportación para un proyecto político de índole estatal o federal. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que veo que hay varios factores que creo que la ciudadanía debe de considerar, sobre todo en estos informes. Yo creo que muchos ya tenemos una evaluación muy clara porque es obvio que te das cuenta en tu municipio, en tu hogar, en tu colonia, la seguridad que hay, la recolección de servicios públicos, si cumplió con sus promesas el señor de cero baches. Pero hay tres factores, yo creo que en específico con los que cualquier alcalde debe de jugar y que muchas veces unos se perdieron o otros sí se incrustaron en la dinámica. Uno, reelección. Por primera vez va a haber reelección en el Estado de México. Quienes no lo entendieron y desperdiciaron este año, pues sépanse que el próximo año tenemos elecciones y el que sigue también. Y entonces si no lograron hacer ese clic con la ciudadanía, con la mayoría silenciosa, al cumplirle todas sus promesas, desperdiciaron un tiempo muy valioso si es que van a buscar la reelección. El segundo sería la cuestión económica, que bien lo señalas, o sea, se tuvo que haber jugado con recortes presupuestales, con apoyos, con buena gestión. Hubo quienes sí anduvieron metidos, pero sí a todo lo que da en la gestión, en el trabajo, inclusive ahorrando un poco el dinero, recortando esos gastos que verdaderamente son un lastre en la cuestión municipal. Y dijeron, no, ¿saben qué? Nosotros sí vamos a organizarnos porque necesitamos brindarle a la ciudadanía buenos servicios, buena atención, buen trabajo, y lo están haciendo, ¿no? Y la tercera parte, yo creo que la más importante es la política, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para jugar con la cuestión en el 2018 al tiempo de administrar? Porque hubo quienes incluso se dedicaron dentro de su administración a dar pan y circo al pueblo y hubo quienes agarraron y no entendieron que el tema más grande que deben de cooperar, a pesar de que hay un mando único, pues debemos de tener una corresponsabilidad porque la Constitución les otorga la facultad, es brindarle seguridad a los ciudadanos. Entonces, ¿quién en materia política va a resistir precisamente esa parte? ¿Quién se va a meter a administrar y quién se va a meter a pelear, no? Porque necesitan pelear en las urnas porque al final de cuentas son representantes de un partido político. Claro, y yo creo que nos queda también como saldo de este año ver cómo ocupan los mecanismos de transparencia para informar cada peso que han invertido, las decisiones que han tomado, y además también cómo han erradicado en muchos casos la corrupción, que es la gran preocupación de los mexicanos en cualquier nivel de gobierno, que gasten bien el dinero después de los casos de los Duarte y de los Borges y todo esto. A nivel municipal se refleja también, y la gente al ras de piso lo sabe, y además de todo esto, ¿quién se atreve a poner como gobierno municipal un mecanismo íntegro de evaluación ciudadana tras el informe? Bueno, eso hasta ahora no lo he visto, hasta ahora no lo he visto, que tú decías, a ver, yo califico así o hago asado. Las encuestas obviamente se aplican por las empresas dedicadas a este asunto, lo que conviene, pues muchas veces se divulga, lo que no conviene se tiene que procesar en interno y tomar decisiones, pero ya en este tiempo y con toda la información que tenemos y las tecnologías de las que disponemos, pues también yo creo que sería el momento de ir analizando hasta dónde podemos participar de estas evaluaciones en una etapa posterior a lo que se informa. Pues sí, efectivamente, la mayoría silenciosa tendrá la última palabra. Usted es quien más vive en su día a día todas las inclemencias de los gobiernos municipales y tiene la facultad para evaluarlos, así es que esperemos que en el 2018 ustedes en las urnas los favorezcan o los castiguen si ellos no cumplieron con su cometido. Ya saben, aquí da igual, desde el oriente hasta el poniente y del norte al sur, los municipios deben de ser valorados, los alcaldes deben de ser calificados, como bien lo dice Oscar, no nada más en un aspecto, en todos los que ustedes puedan y ustedes tienen la mejor palabra y la mejor opinión de lo que se vive en su municipio a diario. Pues así está la cosa, vamos a dejarlo ahí. Ojalá que muchos de los que hicieron bien su trabajo se tomen la serenidad de evaluar lo que les faltó, porque es muy difícil decir que alguien cumplió de juntillas o 100% todo lo que la ciudadanía espera, pero que ya que se viene este periodo vacacional, que también será lo que prosiga a la etapa de informes, pues haya la serenidad para empezar el siguiente año con decisiones asertivas y que los que tienen cuentas pendientes, pues no se nos olvide a los ciudadanos para seguirles exigiendo, porque finalmente ellos pidieron estar ahí y en tanto, creo yo, apostemos por las instituciones, eso no merma en nada nuestro derecho a exigir buenos resultados de la manera más civilizada y legal posible. Vamos a una pausa, regresamos a Juego de Manos. ¡Gracias!